Buen día a todos, gracias por la presencia, a los compañeros comunicadores sociales por esta. Bueno, hoy estamos dando inicio a la actividad del local de Cambiemos, un lugar neutral, de comillas, donde van a trabajar los compañeros de la UCDR, los compas para visionarios, como dice Ernesto Sanz, los compañeros del partido FE y también los amigos del PRO. Y bueno, quiero destacar la presencia de nuestro candidato a diputado provincial Roberto Rago, también la de Martín Domínguez Yelpo, que se encuentra con una cuestión familiar particular que le impide venir, pudimos hablar ayer por la noche con él. La amiga y compañera Marcela Fernández Palma, candidata por la lista de Cambiemos, Arturo Rojas, cabeza de lista, también contamos con la presencia del concejal Gonzalo Díez, que fue precandidato a intendente por la UCR dentro de la UCR de Cambiemos, también de Cacho Matonado, conocido amigo, también precandidato a concejal por la lista de la UCR. Destacar también la presencia de Daniel González, que anda por ahí, Yamil Aedo, primer candidato hoy de la lista de Cambiemos al consejero escolar. Integrantes de los equipos técnicos, principalmente del área de asuntos legales, el doctor Chico Sánchez, el doctor Gustavo Ladón, el doctor Diego Carreras, la doctora Solamberti, la doctora Luciana Jaime, también destacar la presencia que ahora se cuenta a viaje del doctor Tarnatrigo, que trabajó mucho en esto que vamos a hablar ahora, y y demás integrantes también del partido FE, el doctor. Ah, y recién acabo de hablar con nuestro segundo candidato a concejal de la lista, Arreto Mercino, que bueno, estaba yendo por razones particulares al campo, pero bueno, seguramente durante la tarde nos vamos a juntar con esto. Y bueno, la idea es, generando un breve, adelante yo le voy a pasar la palabra a Arturo, esto tiene que ver con una presentación que hicimos desde el bloque hace un año, el 14 de agosto del 2014, y por qué llegamos, desde Cambiemos, a plantear la interposición de una acción de amparo colectivo ante Juan FEDERA. Bueno, buenos días, como recién decía nuestro candidato, intendente, el compañero Pablo Oued, de que hace más de un año que logramos presentar una resolución en el Consejo, que salió acompañada por unanimidad, más precisamente el día 14 de agosto del 2014, la resolución 2441-14, en la cual planteábamos la necesidad de muchos vecinos de nuestro distrito de contar con un servicio tan elemental como es el servicio de gas natural, que en esta resolución nosotros planteamos la problemática que es transversal a diferentes sectores, no sólo a los barrios periféricos que hoy no cuentan con este servicio elemental, sino también a los que han construido su vivienda a través del plan Procrear, y también a los desarrolladores que quieren hacer algún duples, algún edificio que hoy se les impide por parte de la concesionaria Camusi poder llevar adelante la conexión. Y nosotros habíamos detectado ahí en el año pasado que había un concepto, una resolución del año 2012 en el cual el ENARGAS, excelente regulador de gas que depende de la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, había generado un concepto en el cual todos los usuarios de manera solidaria venimos aportando a través de cada uno de los recibos de gas, que va en un monto fijo desde los 4 pesos hasta los 60 pesos para todo lo que tiene que ver obras de infraestructura, conexión, repotenciación del gasoducto que viene de Barker hacia el distrito de Necochea, pasando también, prestando el servicio también a localidades vecinas como es la localidad de San Cayetano y Lobería. Y que a través de ese fose, ese fondo compensador que era para obras de consolidación y expansión, la concesionaria debía llevar adelante estas obras de repotenciación para evitar lo que hoy nos está pasando, que está impidiendo el desarrollo de nuestro distrito. En virtud de eso, y que ha pasado más de un año sin tener respuestas desde el sector político, desde el gobierno nacional a través del ENARGAS, desde el gobierno provincial a través del Ministerio de Infraestructura en el cual se llevó esta resolución aprobada por unanimidad, es que desde este espacio cambiemos, hemos tomado la decisión de llevar adelante una medida, un amparo colectivo en el cual ahora le voy a pasar a Pablo para que explique los fundamentos de esta medida que se está llevando adelante desde nuestro sector y que se está llevando adelante desde nuestro sector político. Y, por último, cambiamos. Bueno, más allá que después puedan hacer las preguntas del caso, la idea es explicarles, acá está el instrumento o la demanda que vamos a presentar ante el juzgado federal número uno de Necochea. Como decía Arturo, la acción de amparo colectivo está abrigada desde el año 94 en la Constitución Nacional. Ahora, estamos hablando de derechos de incidencia colectiva o intereses difusos, con lo cual la idea es encarar la legitimación activa a través de una ONG cuyo objeto prevea este tipo de cuestiones para evitar el rechazo justamente por falta de legitimación activa, como ocurrió en su momento con un concejal respecto al gas. Nosotros, en el 2009, uno cuando toma un recibo y ve alcanzado por medidas judiciales, es la acción de amparo que interpusimos desde el partido judicialista allá por julio del 2009 y que tuvo una respuesta positiva del federal uno, del juzgado federal uno, que impidió la imposición de un cargo adicional para el recibo de gas, todavía aún vigente. En igual sentido, como ocurrió con Fundación Ciudadana, a través del doctor Julio Razona y Jorge Ceballos, que solicitó una medida cautelar innovativa, ordenando a la provincia de Buenos Aires que ejejuste un plan de obras para la Ruta 88, en esa inteligencia, en ese camino, lo que queremos hacer es solicitar una medida de igual tenor para que se genere de manera urgente un plan de contingencia para atender las solicitudes, hoy, de nuevas conexiones que están vedadas. Hoy, si uno va acá, pampean a pedir una nueva posición, le dicen que la capacidad del gasoducto está saturada y aún puede tener el gas a 10 o 15 metros, te piden una obra complementaria, que son cifras absolutamente imposibles, porque el mismo dinero que tiene una familia para encarar una vivienda con el Procrear, 600, 700 mil pesos, es lo mismo que te pide gas pampeana para hacer esta extensión. Y hoy día, en virtud de que la capacidad está absolutamente saturada, directamente no hay nuevas conexiones. Entonces, esto tapona el desarrollo urbanístico y también el desarrollo industrial, si pretendemos tener en algún momento un sector industrial. Cierto, hoy el sector industrial plantificado no tiene gas natural. En lobería no hay empresas radicadas en ese lugar, en la figura análoga que hay en lobería. Digo, hay 43 mil usuarios de gas en la calle Andano, lobería y en el coche. Se han hecho reclamos, hicimos en el Consejo de Liberantes, yo creo que la vía administrativa está votada con esta resolución del Consejo, como bien decía Arturo, votada por unanimidad del cuerpo. Hubo planteos políticos, creo que estuvieron los intendentes, pero vemos que no hay ningún tipo de medida cierta y concreta. Estamos hablando de una obra que debió de hecho el Gobierno Nacional, una obra que es de 300 millones de pesos, con un gasoducto que está funcionando al 65, 70% de su capacidad, porque te dicen los empleados que si le dan toda la potencia, el troncal no resiste. Con lo cual, esto tiene que ver con lo que ha hecho el kirchnerismo. Mucho, mucho relato y falta de obras de infraestructuras reales. Hoy tenemos un tapón que es la imposibilidad de generar nuevas conexiones de gas. Con lo cual me parece que esto tomó una situación, un cariz absolutamente urgente y creemos que la vía expedita y la vía que nosotros tenemos abierta es la de interponer una acción de amparo colectivo al Estado Federal. Un año vista de la presentación del Consejo de Liberantes. Con lo cual, acá está la copia del amparo listo para ser presentado. En los días sucesivos vamos a mandarle copias a todos los medios. Lo único que hay para corregir puede ser la cuestión de la legitimación activa, si jugar con una ONG u otra por la cuestión del objeto definido en el Estatuto Social, justamente para evitar que un defecto de forma, una cuestión que tenga que ver con la legitimación, sea óbvica para la solicitud de la medida cautelar innovativa y la cuestión de fondos. Que es la rápida aplicación de la resolución 24-07-12, que como decía Arturo, es un fondo que todos pagamos, que va de los 4 a los 60 pesos, sea R1, R2, R3 o R4, donde el gobierno ha juntado un montón de dinero, pero las obras brillan por su ausencia, como brillan por su ausencia el frente costero, la planta de frontes locales, la terminal de Euribus, las obras del plan federal y demás obras, también las obras de infraestructura para el troncal del gasoducto Várez de la Mecochea, también lamentablemente brilla por su ausencia. Así que, si creen prudente, José Gonzalo, Marcela, Roberto o Cacho, quieren hacer algún planteo respecto a esto, alguna sugerencia, quise decir, y si no, quedamos abiertos a las preguntas de los periodistas. ¿Cuál es en realidad la expectativa? Porque mencionabas Pablo el tema de la Ruta 88 y uno, la verdad que ve con razonabilidad y con agrado que se hagan este tipo de planteos, porque de alguna manera presiona en el sentido de obras que necesitamos. Pero a veces, lamentablemente por diversas cuestiones, la respuesta no está en los términos que la justicia no prevería en la respuesta concreta de la obra. En este sentido, ¿cuál es la expectativa sobre quién, a quién va dirigido concretamente el reclamo y cuál es la expectativa? Bueno, nosotros, la expectativa que se haga, que como el gobierno nacional no responde que sea la justicia que ordene y que, bueno, es que le aplique todas las medidas que tenga en la mano, que le aplique a extraentes, que le aplique cualquier medida para comprender el objetivo máximo que es justamente este plan de contingencia que pedía la medida doctoral innovativa. A ver, nosotros, como con la Ruta 88, desde el Consejo Legislante vamos, creo que mañana o pasado, Arturo, corregime, vamos a generar una resolución del cuerpo porque ya pasaron los 90 días que dijo el Ministro Arria para la implementación de las obras en la Ruta 88 y las obras todavía no empezaron. Lamentablemente todavía no empezaron. Hace 15 días, estuvimos con la arquitecta Jean, con la arquitecta Marcela Fernández Palma, en realidad, con el general Arano. El general Arano nos proveyó de los detalles técnicos, pero la obra no empieza. Y lo que la gente quiere, lo que la ciudadanía requiere es que las obras se hagan, no que nos prometan las obras. Yo digo, las reclamaciones son, desde lo institucional, desde lo político, cuando van a parar un cajón, como seguramente van para la 2441-14 de la resolución del Consejo del 14 de agosto del año pasado, bueno, hay que acudir a la vía jurisdiccional, no nos queda otra. Pero que las obras se hagan, bato, ese es el formato. En la sentencia de la justicia, intimando a la provincia que haga las mejoras de las obras en la Ruta 88, no se establece ningún plazo. Respecto a las obras que prometió el Ministro de Obras Públicas de la provincia, que se van a dar con vialidad, que son las obras que venían ventiladas en la Comisión Especial del Consejo Deliberante, que estuvo ha estado Lodú, que ha estado los concejales, que ha estado vialidad, que ha estado también en la representación del consorcio, se hablaron de 90 días. Los cuentes hábiles ocurridos ya pasaron, ya pasaron. Hablaba de 90 días. Y la obra todavía no empezó, esto lo encontró ahora, hace 15 días. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Pero estamos hablando de las obras del parche, las obras del zanchamiento, los dos kilómetros de la rotonda de circunvalación, en la 88 con destino a Batán, son las obras del paquete que se anunciaron hace un par de meses atrás, que tienen un plazo de duración de un año, 12 meses. Las obras no se están realizando y el Ministro Arlía habló de 90 días. Los contamos corridos y los contamos hábiles, como plantea la Ordenanza General del Procedimiento 267-80. Pasaron todos los días y las obras no empezaron. Bueno, si se llegan a ver reflejados en la zona, avanzaremos también en la materia. Hoy, Arturo, hablamos del tema del agua. También vamos a tener una resolución del Consejo de Migrante. Hoy el barrio Batadero no tiene agua. Y sabemos que hay vecinos que se están dirigiendo a la municipalidad a tal efecto. Me parece que falta de gas, falta de agua, las calles intercetables, bueno, esto me parece que es una situación que no merece ningún tipo de dilaciones. Y que tenemos que acceder con energía. Y tenemos que ir a la vía policial. No nos queda otra. Porque parece que las reclamaciones políticas no están sustituyendo efecto. Pablo, básicamente, aparte de la presentación judicial y demás que están haciendo en relación al tema del gas, ¿han tenido oportunidad de hablar, por ejemplo, con las personas de la parte técnica de la empresa? Esto, a pesar de toda esta movida que se está haciendo, es algo que va a ser un proyecto a largo plazo. Por más que lo quieran solucionar ahora, esto depende de otras cosas más importantes. ¿Cómo lo ven en el sector en general de la empresa, de las personas que están encargadas de camucio, de... Sí, nosotros ya el año pasado tuvimos la oportunidad de reunirnos en varias oportunidades con empleados y también con los gerentes de Camus y la Campiana. Y obviamente ellos aducen la responsabilidad del gobierno nacional. Nosotros sabemos que es una responsabilidad compartida. Porque el ENERGAS es el que le autorizó en este concepto de cobrar a cada uno de los usuarios estos montos para hacer específicamente estas obras, para que hoy los usuarios, para que hoy los vecinos del distrito de Lecochea, del Ovelí, de San Cayetano, no se vean con este impedimento a la hora de pedir la conexión de gas natural. Nosotros las expectativas que tenemos, obviamente, son positivas. Creemos que la justicia nos va a dar la derecha en este sentido y que tanto el gobierno nacional como la empresa prestadora de servicio, Gas Camus, y eso es lo que tienen que llevar adelante esta obra de repotenciación del gasoducto que viene de Barker. No puede ser de que hoy el distrito de Lecochea se vea frenado en su desarrollo y que es transversal a todas las clases sociales. Decimos desde los barrios periféricos, los barrios más humildes, los barrios del sector medio que han construido sus viviendas a través del plan Procrear o también algún desarrollador urbanístico que quiere hacer duplex edificios en el distrito de Lecochea y que hoy se ven impedidos de hacerlo por, no solo por los montos que se le piden, que son montos siderales para una familia tipo, en los cuales cuando presentamos esta resolución se hablaban de 350.000 pesos a 400.000 pesos. Hoy ya se habla de cifras hasta los 700.000 pesos, con lo cual es imposible que los vecinos puedan llevar adelante esa inversión que a toda luz nos están cobrando los usuarios. Es un fondo solidario en el cual Lennar Gas y Camusi deberían haber llevado adelante desde el año 2011 este tipo de obras para que hoy no tengamos esta complicación que tiene cada uno de los vecinos. Arturo, una pregunta técnico-jurídica, digamos. Tengo la duda, la justicia saca una resolución como la ruta con la plata y si el señor habla. Bueno, si las instituciones que tienen que dar respuesta del gobierno del turno no dan respuesta, ¿tiene la justicia algún mecanismo coercitivo para decir, bueno, se embarga estos fondos o estos fondos le obligo a que los dedique a estos? ¿Existe eso o no? Bueno, lo que hay que hacer acá en este caso, el principal responsable es el gobierno nacional, que acá lo manifestó Pablo, es el gobierno nacional, que es el gobierno que debería haber llevado adelante estas obras y también haber intimado a Camusi que viene percibiendo este concepto generado por Lennar Gas desde diciembre del año 2011 para llevar adelante estas obras. Y obviamente la justicia, lo que nosotros le estamos pidiendo a la justicia es que no frene a cada uno de los usuarios cuando le está pidiendo que se conecte a la red de las obras. Y paralelamente deberán ir llevando adelante las obras y la justicia deberá comprender al gobierno nacional y también a la empresa prestataria de los servicios. En línea de lo que preguntaba Pasto, nosotros en la acción del paro lo presentamos contra Camusi, contra el Ministerio de Planificación Federal y contra el Poder Ejecutivo Nacional. Pero, más allá de lo que plantea la solicitud del dictado de la medida cautelar innovativa, asimismo solicito que se interpongan a la prestataria sanciones combinatorias en caso de cumplimiento de los plazos fijados para el comienzo y finalización de obras, artículo 804, código de procedimiento. Nosotros lo que buscamos es sanciones en el caso de incumplimiento del gobierno natural. Gracias. Gracias.